si vierais la cantidad de preguntas de consultas que recibo por correo electrónico en twitter x en instagram en por supuesto los comentarios de youtube alucinaríais es muy complicado resolver todas las dudas es muy complicado responderos a todos aunque intento en la medida de lo posible abarcar lo máximo posible pero de vez en cuando es necesario hacer este tipo de vídeos y no me voy a demorar más son 15 16 consultas muy interesantes vamos con ello normalmente cuáles son los factores principales para que un teléfono se caliente saludos pues normalmente hay tres factores o tres situaciones en las que un smartphone se va a calentar puede haber otras pero como normal es cuando juegas cuando usas durante un rato prolongado la cámara ya sea para foto para vídeo sobre todo para vídeo y cuando lo pones a cargar repito puede haber otras situaciones pero lo habitual es que en esas tres pues el smartphone eleve un poco la la temperatura normalmente un smartphone se va a calentar más cuando las situaciones climatológicas pues sean de calor esta consulta es bastante interesante y habla mucho de lo que os digo siempre de si podéis estirar el chicle de vuestro smartphone actual al máximo mejor pasar un iphone 11 a un 15 notaré mucha diferencia no pues vas a notar bueno diferencia en absolutamente todo primero por el tipo del panel porque vas a pasar a utilizar un panel oled sí que es cierto que vas a continuar con esos 60 hercios pero vas a notar mejoras en batería vas a notar mejoras en las cámaras vas a notar mejoría también en el tema del desempeño del smartphone no en cualquier apertura de aplicación en cómo se mueven los videojuegos también vas a notar cositas a nivel de diseño que cambia sobre todo lo que vienen siendo los los biseles y demás cambia bastante pero así a grandes rasgos si es un cambio bastante importante me recomiendas cambiar mi s21 plus exynos por el one plus 9 a ver son dos teléfonos que salieron muy cerca el uno del otro el one plus 9 evidentemente tiene un snapdragon pero no creo que vayas a notar diferencias así súper importantes quizás en algún apartado a lo mejor en la autonomía y cosas así pero es que son dos teléfonos hasta cierto punto bastante similares ahora si me dices que cambias por un one plus no sé un 10t por poner un ejemplo ostras ahí ya sí que se va a notar muchísimo la diferencia pero en este caso concreto y además teniendo tu smartphone dos años dos años dos años y medio creo que la diferencia no sería tan importante si puedes y quieres comprar un one plus intenta que sea un modelo un poquito más actual sobre todo porque vas a tener algo más de vida en cuanto a actualizaciones del sistema esta consulta me apena mucho por la respuesta que tengo que dar que me gustaría vamos me gustaría una barbaridad que fuese otra pero cuando vamos a poder comprar el realme gt3 oficialmente en españa cuando llega el gt5 gracias nunca el gt3 no va a llegar nunca cuando os traje vídeo de ese dispositivo no sé si lo mencioné o fue a posteriori pero creo recordar que lo dije bueno no 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 estoy seguro del todo pero el teléfono no va a salir en españa de hecho sí que es algo que por ejemplo en redes sociales he comentado en varias ocasiones no va a salir este dispositivo por el motivo que sea de hecho realme este año en la gama alta está bastante alta o alta o alta premio o sea media premium o algo así está un poquito parado lo más top que han lanzado es el realme 11 pro plus por lo demás falta todavía que lancen algo con chicha vamos con una consulta sobre los google pixel crees que valga la pena cambiar mi pixel 6 pro por el nuevo pixel 8 pro ahorita en octubre recordad que se presenta en el 4 de octubre pues a ver por partes si tu pixel o más bien dos respuestas la primera respuesta si tu pixel 6 pro notas que empieza ya a cojear o necesitas algún extra o se te queda un poquito corto cambia evidentemente ahora si estás bien si te dura bien a nivel batería si con las cámaras estás contento que ese es quizás el gran cambio que va a haber de uno a otro porque lo demás si evidentemente habrá cambios pero no un salto enorme pues entonces esperaría pues a que ojalá que no suceda tu pixel 6 pro de algún fallo se rompa o pase cualquier cosa muy chunga o esperes a la generación de 2024 cortita y al pie beats fit pro o airpods pro 2 para iphone vale la diferencia entre estos dos auriculares así importante y a nivel estético es el sistema de sujeción los de bueno los dos son de apple los airpods pro 2 es simplemente una almohadilla y ya está pero los beats fit pro añaden un una especie como de gancho para colocarlos por detrás y están evidentemente enfocados a la gente que hace ejercicio ejercicio con mucho 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 movimiento entonces si es para eso pues te tengo que recomendar los beats porque los otros quizás no te den la mejor sujeción y se te caigan ahora por especificaciones los airpods pro 2 son mucho mejor auricular he escogido esta pregunta porque me ha encantado como si no hubiese hablado lo suficiente que te parece el galaxy s23 ultra es tan bueno como cuentan un saludo a ver miguel si bueno no sé quién lo cuenta si hablo de mi contenido es un teléfono impresionante de momento este año es el mejor te hablo antes de probar el iphone 15 pro max vale esto estoy grabando antes entonces de momento el s23 ultra para mí es el teléfono mejor y más completo vale porque quizás en algún en un algún tipo de fotografía puede que no sea el mejor o no sea el mejor en x especificación pero en conjunto en general que es al final lo que interesa me parece un teléfono brutal así que si es por mí mi respuesta es un sí rotundo vamos a hablar de calidad precio es el iphone 13 el calidad precio de apple saludos desde chile o apple que luego están los puristas no se pronuncia ya lo sé no soy angloparlante el iphone 13 es el calidad precio de apple si es que es así ahora mismo es un por cierto esto es un iphone un iphone 13 luego hay gente que me dice cada vez que haces un vídeo de estos llevas un teléfono diferente y es verdad de hecho el siguiente que haga también va a ser con otro teléfono el iphone 13 es un teléfono muy bueno sí que es verdad que noto que le faltan esos 120 hercios molaría muchísimo pero así para cubrir necesidades de un usuario medio incluso medio alto es un teléfono perfecto y que ahora puedes encontrar un precio bastante razonable así que sí es el calidad precio de comilla lo de precio no porque evidentemente por ese precio puedes encontrar muy buenos android jose grabas tus vídeos con tu móvil personal o cuál es tu herramienta de trabajo a ver dos partes en la primera este plano que estás viendo lo grabo con una cámara hombre creo que no es una cámara profesional como tal una una sony en una a 6600 con un objetivo bueno en la descripción siempre en todos los vídeos tienes los enlaces busca está el segundo o tercer enlace mi equipo de grabación y tal es el equipo que utilizo ahí está absolutamente todo también la grabadora el micrófono la tarjeta de memoria todo y luego sí que es cierto que utilizo los smartphones porque aquí tengo una pértiga y entonces el plano cenital que hago eso sí lo grabo con un smartphone porque comprar una cámara como esta con ese o con un objetivo se me va bastante de precio estamos hablando de 1400 2500 euros aproximadamente para un tipo de vídeo muy concreto por eso suelo hacer el plano cenital con un smartphone cuando os hablo de estirar el chicle este es el claro ejemplo y bien hecho tengo un pixel 2 xl en 2023 recomiendas mantenerlo algún tiempo más efectivamente estamos en 2023 y a ver recomiendas mantenerlo un tiempo más si me preguntas esto entiendo que el teléfono te funciona bien a ver la respuesta siempre va a ser va a estar condicionada por lo que tú necesites si tú necesitas algo cambia si te va bien y en tu día a día no tienes ninguna carencia y operas con total normalidad para qué vas a cambiar es que se me hace muy difícil decirle a una persona a la que le funciona bien el teléfono sí sí cambia ya los teléfonos no valen 50 euros ojalá entonces bueno los hay no vas a poder hacer lo que con un pixel 2 xl entonces si tienes esa necesidad en algún apartado cambia si no sigue vamos a mirar hacia el futuro pero futuro muy cercano jose que se sabe de los xiaomi 14 y 14 pro pues a ver como saber no se sabe demasiado más allá del procesador que van a tener que va a ser un snapdragon 8 de tercera generación que está a un mesecito de presentarse para sorpresa de nadie vendrá con lo más top de qualcomm y poco más es que no se sabe todo lo que hay es un poco habladuría se espera un pequeño cambio o un rediseño de su aspecto estético ese procesador que te he comentado mejores cámaras y realmente tampoco mucho más salvo sorpresa el caso es que se sabe poco más allá del procesador y que seguramente se presente en el mes de diciembre merece la pena cambiar el iphone 12 pro por el 15 pro max si me haces esa pregunta es porque quizás necesitas un tamaño mayor por consumo multimedia o por lo que sea da igual el tema es que al principio si haces el cambio vas a notar os lo digo porque me pasa a mí le ha pasado a mucha gente con la que he hablado cambiar del pro al pro max implica acostumbrarse incluso a cómo usas el teléfono con una mano es en muchos casos es imposible tienes que utilizar las dos manos este es un tamaño súper cómodo que como veis estoy todo el rato utilizando una única mano así que si quieres cambiar cambia pero ten en cuenta el tema de que yo creo que lo has tenido en cuenta el tema del tamaño que al principio quizás te cueste un poquito pero te acostumbras venga vamos a hablar un poquito de gama media que no estamos hablando demasiado qué tal el galaxy a 54 5g para un uso normal redes whatsapp y fotos familiares las fotos familiares ojo que cuando haces una buena foto se la enseñas a tu familia y te dicen ostras que quifotadas hace tu teléfono eh eso mola mola bastante porque dices jo que buena compra que hice para lo que me estás comentando un uso normal no demasiado extremo no de videojuegos en gráficos muy top redes whatsapp y tema fotografía sobre todo tema fotografía teléfono perfecto que además ahora ha ido bajando de precio por tanto va a ser una opción muchísimo más interesante así que mi respuesta es un sí rotundo un poquito de videojuegos que nunca viene mal me recomiendas la playstation 4 comprármela para jugar todos los juegos buenos que tiene sí pero pero con mayúsculas brilli brilli y bien grande y con neón también por supuestísimo la mejor decisión que puede tomar un gamer no hardcore sino más o menos casual es esperar a que esté a punto de terminar la vida útil de una videoconsola o que ya haya terminado prácticamente ahora es cuando su catálogo es más atractivo la puedes comprar incluso de segunda mano para no gastar demasiado y los juegos los vas a encontrar en la mayoría de los casos tirados de precio si no hace falta que te diga el catálogo de play 4 porque hay juegazos de las sofas god of war bueno te vas te va a faltar día horas semanas y meses porque ya no hace usted pruebas en la alberca en la piscina con los celulares y relojes contra el agua no sé si esta pregunta va realmente dirigida a mí pero es que yo esto no lo he hecho en mi vida creo que no tengo ni un solo vídeo en el que sumerjo un smartphone o un reloj de hecho me parece hasta cierto punto una una estupidez porque a ver si el fabricante te está diciendo que tiene ip68 o ip67 punto para que lo vas a sumergir la certificación es para que tú te cures en salud para que estés seguro de que si pasa algo no debería malograrse el dispositivo no para forzarlo o sea la certificación es para que estés todo el rato haciendo fotos y vídeos debajo del agua y todo esto entonces no no he hecho estas pruebas en mi vida y vamos a hablar de invertir bien nuestro dinero no os preocupéis que no os voy a vender ningún tipo de curso de bolsa ni historias de estas merece la pena la inversión de más por el zoom por 5 del pro max respecto al por 3 del pro hablamos de iphone pues a ver no si es si tu pensamiento es el cambio es solo por el tema del zoom no vale yo voy a analizar el 15 pro max porque es el más el más top y ya que hago a la inversión por la hago con ese dispositivo ahora puede que el pro max juegue en este caso en desventaja y tú dirás porque si tiene un 5 por es mejor no a ver si llegas más allá pero qué pasa entre el 1 por y el 5 por pues hasta aquí hemos llegado los comentarios están abiertos espero que hayáis pasado un muy buen rato y nos vemos y